Estamos iniciando la última salida del año, aquí estamos, vamos a una ruta que está a término medio, tiene pasitos pesados, pero también tiene chicken way, puro carros perrones, estos cabrones se están poniendo mucho a la fila, son los carros muy perros, esta es la que están rifando, esta está recién arreglada, la del Pancho, y ahí está la Comanche, la humilde con manchita que tiene que tirar rojo, vamos los recios, y vamos los recios. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve a pasar otra vez! ¡Vuelve a pasar en reverte, para atrás, para adelante! Ahorita pasé por un lugar más pulero que ese. ¡Ah! ¡Vamos a hacerle la vuelta a todos los que estaban allá! ¡Hay bloqueador de adelante, Miguel! ¡Sigue en la cresta! ¡No te bloquees la cabeza! ¡Muy bien! ¡Tiene que llegar con una poca de aviada ahí Miguel! ¡Tiene que llegar con una aviada! ¡Tiene que llegar con la aviada! ¡Apuro, los huevos están andando! El refi hubiera pasado con la veintina Esto hubiera pasado Tijuana Tijuana es cabrón Y el imá negocio El imáhufe Te pido Ahí viene la Semarná Ahí viene la Semarná Pid, provechemos En boutta美味 Ahí viene el sensei Ahí viene el alumno del regio La clave Carly ¿Qué onda el premio? Ahí viene el culiche y el fundador No tengo nada más, porque es tan difícil de perder un premio Porque estos alemanes Son todos chifres Este carro que se ve la vela Da 2 tiras y va a volar Que madre, este señor regio Que madre Y finalizo el rap y después no diga nada Mucho lío Ya pegó el diferencial, pegó en una piedra Está juntado a esto Lo pegó en una piedra La barra La barra La barra La barra La barra No, no, se la quitó La barra Se la quitó Oye ¿Dónde lo agramos? ¿Dónde lo agramos? ¿Dónde lo agramos? No Ven para acá No 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 Dale Carpi ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga para Carpi! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Puro castillo! ¡Puro castillo! ¡Ahora de reverso, Carpi! ¡Venga! ¡Venga, que salga Carpi! ¡Venga! ¡Venga, que salga! ¿Qué sintió, qué sintió? PINCHO OYITO GUANCO PINCHO OYITO GUANCO PINCHO ENGLINIA TODO PINCHO ANtone PINCHO WH Literally y la ruta se mueve, en la tienda se mueve pues no ahora ya está ya está ya está ya está ¡Túrtele para acá! ¡Ahí, ahí! ¡Túrtele todo para acá! ¡Vamos allá, güey! ¡Cancílale ahí! ¡Vamos allá! ¡Túrtele para 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 allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! Es una zona de la noche. Pierro, talegón. Tenga, tu nada. ¿Tronó la llanta? No, la llanta. ¿La llanta tronó? Eso son hombres, compa. Vamos con la hielera Se tiró un bote Vamos a ver el recuento De los daños ¿No le pasó nada por abajo? Nada ¿En cuál? ¿Cuál es ti? ¿En dónde? No, pero ese ya lo traían ¿O no? ¿En qué? ¿No? ¡No, mal! ¡Enderezate ya y baja derechito! Ahí está bien, ahí vente ya Derecho, derecha No, endereza la llanta Endereza la llanta Ya no, ya no de vuelta Para ningún lado Derecho la llanta Derecho, güey ¿Escara qué? ¿Escara por acá? ¿Escara por acá? ¡Mira que es! ¡Alguien que le diga, alguien que le diga! ¡Eh! ¡Mira a Miguel! ¡Manda a la verga todo el mundo y nomás mira a uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Mejor no lo mire! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Frenadita! ¡Frenadita! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡No tuerta! ¡No tuerta nada! ¡Pase lo que pase! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No la sueltes! ¡Ahí caíste ya! ¡A la derecha ahora sí! ¡Qué hueco! ¡Ya! ¡Ahí caíste! ¡Derecha ahora sí! ¡Estoño! ¡Metele, pierdo! ¡Metele, pierdo! ¡Metele, primera! ¡Gracias! ¡Metele, pierdo! ¡Metele, pierdo! ¡Metele, pierdo!